Esta semana en Cuadriga, Israel y Palestina cuadrando el círculo. Tras tres años de estancamiento, el proceso de paz en Oriente Medio toma un nuevo impulso bajo el amparo de Estados Unidos. Cuestiones clave como las futuras fronteras están en la mesa de negociación. La lista incluye también los asentamientos israelíes en terrenos ocupados de Cisjordania que los palestinos reclaman como parte de su futuro Estado. Otro tema conflictivo son los miles de palestinos en prisiones israelíes. Israel quiere liberar a 104 como gesto de buena voluntad, pero los palestinos quieren que se libere a todos. Ambas partes han expresado su esperanza en llegar a un acuerdo, pero muchos creen que el problema palestino-israelí sigue siendo difícil de resolver. Conduce el programa Marcel Drasser. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Cuadriga. Nueve meses habrán de durar estas negociaciones. Cabe preguntarse entonces entre Israel y Palestina qué habrá de nacer, qué habrán de dar a luz. ¿La tan ansiada paz o una nueva decepción? Para contestar a esta pregunta y muchas otras están mis invitados, que paso a presentarles. Nos acompañan hoy, en primer lugar, Anche Bawa, que es periodista y ha estudiado ciencias políticas y ciencias islámicas. Actualmente trabaja como reportera especializada en Oriente Medio, Turquía y Afganistán. Artículos de prensa e informes radiofónicos para el grupo de radiotelevisión estatal alemán ARD pertenecen a su repertorio periodístico. Como docente de la Deutsche Welle Academy, da cursos de periodismo en países árabes. Nos acompaña también Félix Colterman, es especialista en ciencias de la comunicación y en estudios sobre la paz y resolución de conflictos. En la actualidad realiza su doctorado en las universidades de Erfurt y de Constanza sobre periodismo gráfico en Oriente Medio. Además, trabaja como formador en la solución de conflictos civiles y aplica muchos de sus proyectos en el ámbito de la fotografía artística. De esto también estaremos hablando. Hoy nos acompaña Carlos Jesús González, quien es periodista de origen mexicano y licenciado en comunicación con especialización en historia. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas de países como México, España y Perú, abordando principalmente temas culturales. Desde 2006 vive en Berlín, desde donde ha colaborado para diferentes medios latinoamericanos. Actualmente se desempeña como corresponsal del Centro Alemán de Información. A las tres, gracias por haber venido. Y la primera pregunta sería entonces, ¿esta vez hay razones sí para la esperanza? Yo no lo creo. Ojalá me equivoque, pero a mí no me parece que las condiciones están dadas para que alcance algo. Si le fue mismo, no es la respuesta. En principio estarán todos los temas en la mesa de negociación. ¿Esto puede facilitar las cosas? Bueno, en mi opinión es muy importante que todos los problemas sean tocados y que estén en la mesa. Pero el problema es lo que va a salir afuera y aunque todos conozcan los problemas, cuál va a ser la resolución que Israel y Palestina estarán de acuerdo. Para saber exactamente de qué estamos hablando, podemos hacer un repaso de los puntos conflictivos, los más delicados, los más sensibles, donde es más difícil ponerse de acuerdo. Sí, en este sentido yo mencionaría territorio, seguridad y fronteras. La delimitación de fronteras, qué territorios serían para el futuro Estado palestino. Y la seguridad, que es una materia importantísima, sobre todo por la que ha pugnado Israel en este sentido. Y bueno, en cuanto a las negociaciones, se me ocurre, acabo de recordar la máxima esta de Isaac Rabin, que habría que negociar como si no hubiese terrorismo y habría que combatir el terrorismo como si no hubiese negociaciones. Muy interesante. Y hablando de los puntos sensibles, efectivamente uno de los puntos más conflictivos tiene que ver con las fronteras. Y sobre esta cuestión hemos preparado un gráfico que queremos compartir con ustedes. Tiene que ver con las fronteras entre Israel y Palestina. Estamos viendo acá exactamente que esta frontera divide Jerusalén. Los palestinos quieren fijar la capital en Jerusalén Este, pero Israel por su parte tiene pretensiones sobre la totalidad de esta ciudad. Y en Cisjordania viven en los asentamientos cerca de 350.000 israelíes. Una situación por demás compleja. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo poder superarla para negociaciones de paz? Bueno, hay que decir que ya cuando hubo el proceso de Oslo, ya se hicieron grupos de israelíes, de palestinos, y prácticamente se elaboraron soluciones para todos los problemas. Fuera lo de la frontera, fuera lo de la cuestión del control sobre Jerusalén, que podía ser una cosa internacional, por ejemplo, o el problema de los refugiados. Hubo soluciones para todo. Lo que pasa es que luego políticamente eso no se alcanzó porque faltó la voluntad de hacerlo. Yo creo que hay soluciones, pero por razones políticas, entonces no se hicieron en los años 90, y ahora menos, porque desde entonces han pasado 20 años en los que, sobre todo, yo creo que la población israelí se ha alejado mucho más de la idea de poder o de querer ceder algo, ceder territorio, sobre todo. Y yo creo que por eso, sobre todo, y también Palestina, hay que ver que en Palestina tenemos una separación en dos, entre la franja de Gaza, controlada por Hamas, y la franja occidental, que es la OLP. Y hay una situación mucho más difícil que en los años 90, y por eso yo no creo que ahora que se pueda encontrar alguna solución de las que ya se prepararon. Uno de los puntos recién nombrados tiene que ver con el apoyo, el consenso de la población para una u otra medida, una u otra sesión. Concretamente sobre el punto de Jerusalén Este, una de las encuestas últimas dice que más del 70% de la población estaría en contra de ceder a alguna parte. ¿Esto cómo soslayarlo? Bueno, el problema con Jerusalén Occidental es que prácticamente fue anexado por Israel. Entonces parece oriental, a los israelíes parece como territorio de Israel y de facto es por ese hecho. Y además por la barrera de seguridad es como incluido al territorio israelí. Entonces va a ser muy difícil encontrar una solución en la cual se dé todo ese territorio, toda esa parte de la ciudad a los palestinos. Pero también como dijo, ya se encontraron posibles soluciones de eso, como un control internacional de la ciudad o otras posibles vías para evitar que la ciudad sea como dividida en dos partes. Pero estoy de acuerdo que por el discurso israelí dominante es muy difícil aceptar que la ciudad no es totalmente judía porque significa tener el acceso a los sitios religiosos, que es lo más importante por los judíos y los israelíes, pero también, cierto, por los palestinos y los musulmanes. Y entonces, ¿cómo salir de este aparente callejón sin salida? Porque podemos pensar que, por ejemplo, el gobierno de Israel va a relajar su política de asentamientos que en realidad ha sido en lo que ha basado estos últimos años su estrategia. Sí, solamente sería a partir de negociaciones. De ser, creo, restarle quizá emocionalidad a la situación, ser pragmáticos, ser realistas. Y ambas partes tendrían que ceder bastante. Quizá, como dice Félix, que ha propuesto Abbas, pues quizá que la frontera, por ejemplo, que hay entre Cisjordania y Jordania fuese regulada por cuerpos de la OTAN, por ejemplo. Intercambio de territorios, sería ver hasta dónde estaría dispuesto cada uno de los gobiernos a ceder cosas que no han cedido en las últimas negociaciones. Creo que, de cualquier manera, el hecho de estos... Yo sí tengo un poco más de esperanza en que funcione la situación de los dos estados y que salga algo positivo de estas negociaciones en estos nueve meses. Y creo que tanto Erekat, de parte de Palestina, como Libni, de parte de Israel, y se llama Martin Indy, creo, el que está de parte de Estados Unidos. Creo que, en ese sentido, tengo esperanza en que otras tres personas puedan llegar a un acuerdo. ¿Cuál es el margen de maniobra que tienen los negociadores? Porque tienen que responder a gobiernos y a poblaciones en alguna parte radicalizadas. ¿Cuánto pueden decidir? Yo diría que están con la espalda en la pared porque ya la concesión, de algún modo, del gobierno israelí, de decir, pues, vamos, si el proceso de negociación funciona bien, solo en este caso, y lo deciden ellos, por cierto, vamos a relajar un centenar de prisioneros que llevan ahí decenios, ¿eh? Y muchos de ellos sin juicio. Eso también hay que verlo. Esto es una concesión que fue la concesión menor, porque la otra concesión que pidieron los palestinos fue el bloqueo de los asentamientos ilegales. Y eso no lo pudieron hacer políticamente. Y ya desde ahora, desde dentro del gobierno israelí, incluso en contra de esta concesión pequeña de relajar a unos prisioneros, hay ya ministros que dicen, pues, eso no lo podemos hacer, eso es en contra de la seguridad de Israel, eso quiere decir, es que eso nosotros damos ya de entrada, y qué es lo que podemos dar más adelante. Incluso han dicho, a los prisioneros no hay que liberarlos, sino matarlos. Eso es Israel. Y de la parte de Palestina, pues, ya tenemos a Hamas, que está en contra de las negociaciones, o sea, están los dos, con la espalda en la pared, en el fondo no tienen maniobra ninguna. Compartes este diagnóstico, ¿cómo puede influir en el proceso de negociación el hecho de que los gobiernos, de alguna manera, se hayan debilitados, tanto de uno como de otra parte? ¿Esto puede, paradójicamente, favorecer a las negociaciones? Bueno, no pienso que son débiles los gobiernos, sino que hay una asimetría de poder muy fuerte. Y ahí el poder más fuerte que era con el Estado de Israel, porque él, de una cierta manera, puede dictar. Pero sí, siempre es bueno para demostrar al mundo la capacidad o la voluntad de ir por negociaciones, porque es, nada más, un juego diplomático por parte de Israel. Y ahí él está, la Autoridad Nacional Palestina es como la más débil, porque siempre está dependiente de Israel por los fondos y por otras cosas. Entonces, además, para mí el problema más importante de la parte palestina es que, ¿cómo puede ser que ahorita la Autoridad Nacional Palestina tiene el mandato si no está incluido jamás y la parte de la franja de Gaza? Porque todo el mundo piensa que un futuro Estado tiene que incluir las dos partes. Pero, ¿cómo se puede llevar a cabo un proceso de negociación si la población de Gaza no está representada dentro de las negociaciones? Efectivamente, ¿cómo llevar adelante esta mesa de negociaciones? ¿Se puede sin jamás? No, yo estoy de acuerdo con Félix, no se puede sin jamás. Y yo creo que, de hecho, las negociaciones esas se han entamado de un lado porque Obama quiere demostrar que tiene una política de Medio Oriente que hasta ahora ha estado ausente por completo, ¿se puede decir? Yo creo que Israel, como tú dijiste, tiene que demostrar que hace gestos de buena voluntad porque reciben una ayuda de los Estados Unidos, de la que dependen. Ya hubo un toque de la parte de la Unión Europea hace poco que dijeron que quieren boicotear las merces que vienen de los asentamientos ilegales. O sea, hay un poco de movimiento, hay un poco de presión política y a esa tienen que reaccionar de algún modo. Yo creo que, de otra parte, esto sí sirve también un poco para apoyar al gobierno, a la autoridad palestina, porque quieren todavía marginalizar más a jamás. Y de este modo, como la autoridad palestina no tiene mucho prestigio internacionalmente de todos modos, es como si no existiera, a pesar de que tienen ahora el estatus de observadores en las Naciones Unidas, pero es que fundamentalmente no tienen ningún poder, no tienen ninguna fuerza, no son visibles. Y también en la población tienen un prestigio malísimo, porque son corruptos, porque es siempre la misma gente desde hace 30 años, no han cambiado las caras y no han cambiado la política. Entonces, esto es un poco para dar algo de prestigio a un gobierno, para decirlo de algún modo palestino, que si no, no tiene nada. Yo creo que todo esto es una especie de espectáculo teatral, pero que en el fondo, políticamente, no se va a traducir en nada. En ese sentido, yo sí soy un poco más optimista a partir del hecho de que haya cambiado un poco el tablero, de que justamente, como mencionabas, se han debilitado un poco estos gobiernos. Eso quizá permite que haya una presión más por parte de Estados Unidos para que se llegue a una negociación clara. O sea, creo que la presión internacional puede ser importante. Todo el mundo está cansado, tanto de intifadas como también de que existieran todavía asentamientos ilegales y se quiera con eso en el futuro. ¿Y cuál es la responsabilidad de Palestina en el conflicto? Porque mucho se habla de la responsabilidad de Israel, pero ¿Palestina? Bueno, es cierto, cada parte en ese conflicto tiene una responsabilidad. Pero, por ejemplo, si tomamos el tema de seguridad, eso siempre fue un hecho que Israel dijo, que la autoridad nacional palestina tiene que tomar más responsabilidad. Por ejemplo, desde la Cisjordania casi no hay actos de terrorismo en contra de Israel, porque el control policial de la autoridad palestina está muy fuerte. Entonces, tienen un control de la seguridad y ahí tomaron una responsabilidad muy grande. La responsabilidad queda más bien dentro de la población de decidir cómo, qué tipo de gobierno quieren, de decidir, bueno, entre Hamas y Fatah, entre una vía más religiosa y entre una vía más secular. Y apoyar a una solución. Pero dentro de la población, la vía que más se va es por el boicoteo de Israel, por el hecho de que no se avancen las negociaciones. Y ahí sí la población de Palestina toma una responsabilidad diciendo, como está ahorita, no aceptamos. Y los movimientos civiles dentro de los territorios palestinos están muchos a favor de un boicoteo, porque piensan que solo de esa manera y no de la manera de negociaciones se puede avanzar. Y con las negociaciones ahorita se ha debilitado esa movida dentro de la población palestina. ¿El boicot es una opción válida? ¿Coopera con la paz? Yo creo que es una forma de disobediencia, como se dice, civil. Hace ya muchos años que hay un debate en Palestina si volver a una tercera intifada. Y luego la gente tiene muy mala memoria de lo que pasó en la segunda intifada, una militarización de toda la sociedad. Entonces eso se fue un poco descartando. También porque la segunda intifada, a diferencia de la primera, fue una cosa más bien de desesperación. O sea, yo vi que los jóvenes que estaban ahí, por ejemplo, eran jóvenes de clases menos favorecidas, que no tenían ninguna perspectiva, mientras que la élite mandaba a sus hijos fuera a estudiar fuera y ya no tenían que vivir en esa prisión. Entonces yo creo que esto es una especie de actitud civil, de intentar de hacer algo. Ya la primera intifada hizo algo como un boicot de las mestres israelíes, por ejemplo. Empezaron a plantar tomates en sus jardines y cosas así, para no volver a comprar cosas israelíes. Y eso les cayó fatal a Israel. Y hay que decir que se habla mucho de seguridad, sobre todo en Israel, pero en Israel lo que se hace mucho es represión a los grupos que intentan disolvivencia civil, porque parece que son más peligrosos de algún modo. Así las cosas. Israel, ¿llega a las negociaciones empujado, motivado por cuestiones económicas? ¿O esto en realidad no ocupa un rol fundamental? Yo creo que sobre todo son cuestiones políticas. Y bueno, existe esta gran presión por parte de los grupos internacionales. No sé si posteriormente llegará algún enviado especial del cuarteto, de Rusia, de la ONU. Y sí, definitivamente todo está, creo que depende de la cuestión política y de estos factores que mencioné al principio, que son territorio, seguridad y frontera. Y hablemos de un actor que no está en la zona, en la región, pero es fundamental. Estados Unidos. ¿Cuál es el rol que desempeña en este conflicto? ¿Está dispuesto Estados Unidos a resignar sus intereses, intereses propios en la región, si estos entran en contradicción o están en contradicción con la paz? Bueno, yo pienso que hay un enlace muy fuerte entre los Estados Unidos y Israel. Eso siempre había y hasta hoy es un apoyo muy importante y es como uno, es el partner más importante de Estados Unidos en la región. Porque Israel es como un estado europeo en Medio Oriente. Entonces pienso que se debe a eso, que la presión siempre está solo hasta un cierto punto y no se quiere ir más adelante por los intereses políticos que los dos poderes, porque son poderes muy fuertes, uno al nivel mundial, Estados Unidos, y el otro Israel a nivel regional. Y ahí, por ejemplo, la Unión Europea podría tomar otro papel en presionar más a Israel y Estados Unidos a una cierta solución y de avanzar con las negociaciones. Pero yo no veo que hay un interés muy fuerte dentro de los Estados Unidos de llegar a un acuerdo que favorece los intereses de las poblaciones. Claro, porque la pregunta es entonces, ¿puede y quiere Estados Unidos presionar a Israel? Incluso, ¿puede Obama sostener una postura diferente a la que sostenga el lobby israelí en Estados Unidos, por ejemplo? Pues a mí me pareció, yo en un principio cuando Obama se candidató por la primera vez, yo estaba ilusionada, estaba contentísima con la idea de tener ese presidente, pero desde el principio, a pesar de todo mi entusiasmo, tuve que ver que su programa para Medio Oriente prácticamente era ausente. Y yo creo que sigue haciendo esto, o sea, sigue insistiendo en que los Estados Unidos no se quieren meter como lo hizo Bush, no se quieren meter en la política de todos los países donde pasa algo, como es lo que se vio en Egipto, lo que se vio en Libia, lo que se vio en Túnez, es lo que se ve en Siria ahora. Y yo creo que brillan por ausencia, sobre todo. Y la presión que hay ahora, yo creo que es... Hay gente que dice... Hay una palabra de moda que se dice, la ventana de las oportunidades, que se está cerrando. Yo no veo ninguna ventana de oportunidades. Aunque creo que sin duda, si lograse algo así la administración de Obama, últimamente tan denostada, podría ponerse una estrellita. Pasaría la historia. Claro, definitivamente. Y la ONU también. Es un conflicto que ha marcado generaciones y lo sigue haciendo y tiene influencia mucho más allá de sus fronteras. Pero ¿quién tiene hoy la llave entonces de este proceso de paz? ¿Israel, Palestina, Estados Unidos? Yo diría que sobre todo Israel. O sea, que no creo que ceda más de lo que ha sido hasta ahora. Pero yo diría que tendría la clave en estas negociaciones. Compartes esta opinión, porque en definitiva también es Israel un pueblo perseguido. Bueno, Israel en sí, no pienso que es un pueblo perseguido. Pero sí, es cierto, la historia internacional de la persecución de los judíos siempre está marcando el discurso interno dentro de Israel. Entonces, se debe a eso que es tan difícil también por parte de Israel y la mayoría judía dentro del Estado de Israel de encontrar una solución. Pero ahí va otro problema que no se toca ni en las negociaciones actuales, que es la naturaleza del Estado israelí. Porque Israel se define como un Estado judío y al mismo tiempo democrático, pero tiene una minoridad que va más allá del 20% de palestinos que viven dentro del Estado. Y ahí hay una contradicción que Israel tiene que resolver eso en el futuro, hasta que hoy ya se habla dentro de Israel de un posible peligro demográfico que viene de una posible mayoría en el futuro de palestinos que viven dentro del territorio de Israel, ni en los territorios ocupados. Entonces, ahí todavía hay también mucha carne, muchas cosas que hay que hablar, pero que tienen que ver cómo Israel, cómo la población judía se ve, qué identidad se da. Y ahí hay que ir más allá del pasado y de la historia de la persecución. Y de otra forma, pienso, una cosa que sería muy viable es ver cómo se puede encontrar una identidad israelí que va más allá de una identidad judía. Y pienso, ahí muchos de los jóvenes que ahorita viven en Israel van por allá, porque ni son interesados en la política, porque viven la normalidad cada día, ni son interesados en los territorios palestinos. Tal vez no están a favor de una solución, pero tampoco no se interesan, pero viven tal vez una multinacionalidad ya diariamente, porque hay palestinos, hay migrantes de países asiáticos. Y tal vez ahí, en mi opinión, hay una viabilidad de una nueva identidad israelí. Pero, ¿cómo es el sentimiento cuando uno camina por las calles de la región? ¿La población sí está interesada en un proceso de paz con éxito? ¿La población de Israel? Yo creo que la población de Israel está interesada en una vida normalizada, sin tener miedo. Eso es lo que les interesa. Yo creo que el problema palestino, desde cuando se hizo la valla, no tienen casi contacto con palestinos de la franja occidental. Y entonces, yo creo que el problema palestino en sí es más o menos ausente en la vida de los israelíes. No lo viven, quieren normalidad, pero visto que no saben lo que sufren los palestinos, y no conocen la situación, y también hay que ver que los palestinos tienen sus libros de escuela, y los israelíes tienen otros, no hay un conocimiento de la otra parte. Entonces, yo creo que ellos quieren una solución que no cueste nada. Una solución de una paz. Imposible. Bueno, es que ya con la valla hay mucho menos ataques suicidas, por ejemplo, eso ha funcionado y entonces hacen más vallas. Es una forma de hacerlo que a mí me recuerda mucho la situación de Suráfrica, cuando el dominio de los blancos, que también crearon sus guetos, y luego los negros en los bantustanes. Bueno, justamente el autor sueco Henning Mankel, que vive gran parte del tiempo en África, dice que es el nuevo apartheid hoy en Israel, y lo compara con la situación de Sudáfrica. ¿Es tan así? Bueno, las cosas son siempre más complicadas de lo que parece a primera vista. Yo, por ejemplo, he hablado con muchos palestinos que viven dentro de Israel, que desde luego se quejan de la discriminación que viven, pero que también te dicen con la boca pequeña que prefieren vivir en Israel, en cuanto ciudadanos de segunda clase o tercera clase, que vivir fuera en un país como bajo el dominio de la autoridad palestina, que está corrupta, donde no hay elecciones, donde hay clientelismo, o en un país incluso como Jordania, donde la libertad es más bien exigida, a pesar de que es uno de los más civilizados. O sea, es siempre la pregunta cuál es la alternativa, y no diría que son todos, no lo puedo decir, pero hay seguramente muchos palestinos que prefieren, que dicen, a pesar de todo, en Israel se pueden volver, pueden dirigirse a un tribunal cuando tienen un problema, mientras que en Palestina todas esas cosas son más difíciles. Y hablando... Puedo precisar lo de la apartheid, porque muchas veces se usa esa palabra, pero cuando se usa se refiere sobre todo a la situación dentro de los territorios ocupados y dentro de la Cisjordania. Y ahí hay una separación entre los palestinos que viven en territorios que fueron definidos autónomos después de los acuerdos de Oslo y que no son conectados entre sí porque hay los asentamientos entre esas partes. Por eso hay algunos autores que usan la palabra apartheid, pero cuando se usa se refiere a la situación no dentro del Estado de Israel, sino en los territorios ocupados, y es una cuestión política si se puede usar esa palabra o no. Yo usaría más separación, pero sobre todo desde el Estado de Israel, por supuesto, hay mucha crítica de usar esa palabra porque no se quieren ver como el Estado de Sudáfrica y el sistema de apartheid, porque sí, adentro de su Estado tiene una democracia también. Entonces es un sistema dual militar en las partes palestinas y un sistema democrático dentro de Israel que sí hay un racismo institucionalizado a la parte palestina, a los palestinos que viven dentro de Israel, pero la apartheid es solo por los territorios ocupados. De acuerdo. Y si hablamos de eventuales soluciones políticas estructurales, hay una posibilidad con cierto consenso, incluso el presidente israelí Simón Pérez está de acuerdo, que habla de dos Estados, de Israel y de Palestina. ¿Sería una posibilidad? Sí, bueno, creo que desde que se generó la idea es la apuesta de la mayor parte de los actores políticos que han entrado en las negociaciones desde entonces. La creación de dos Estados, ahora hemos hablado sobre el tema y es muy complicado por la separación que habría, por ejemplo, entre Cisjordán y la franja de Gaza. Pero yo, desde mi punto de vista, creo que es la solución más viable y no creo que si estas negociaciones no se consiguen, por ejemplo, Israel dejará de construir asentamientos. No creo que disminuya el descontento entre la población palestina, así que se generaría un problema sin fin, un problema infinito. ¿Dos Estados es la posibilidad, la solución más viable? Yo no lo veo viable, porque una Palestina, incluso si se hace un intercambio de territorios para que Palestina fuera una zona más unida de lo que es ahora, porque ahora son aquí un poco bajo el control palestino, ahí un poco, ahí control teóricamente junto entre palestinos y israelíes, de hecho bajo control israelí, ahora, de todos modos, tal como es, es imposible. Incluso si se consiguiera hacer un territorio uniforme, no sería viable económicamente, no podría vivir solo, sería siempre dependiente de Israel. Entonces yo no creo que, poniendo los problemas políticos aparte, no creo que económicamente sería viable. Yo, de todos modos, llevo años que soy en favor de una solución todavía más marginal, que es la que vuelve un poco a lo que tú dijiste con respecto a la identidad de Israel, de hacer un Estado solo, que fue, por ejemplo, la posición de los comunistas todavía, después de la declaración del Estado de Israel, de hacer un Estado con una identidad diferente, binacional, pero esto quiere decir cambiar completamente la identidad del Estado de Israel y hacer un Estado democrático, porque las dos cosas no pueden ser. O es un Estado judío o es un Estado democrático, con derechos iguales para todos. Eso es completamente ilusorio de momento, eso no se ve ni la raya en el horizonte, pero como yo no veo tampoco la solución de los dos Estados, yo creo, ¿por qué? No ir justo en una dirección que es, para mí, aseguraría los derechos iguales para todos, de una unidad que podría ser un rayo de optimismo para la zona. Mi abuela hablaba de los franceses como de los enemigos hereditarios, y pues nosotros tenemos la Unión Europea, ¿por qué no? La diferencia es que los alemanes y los franceses encontraron su equilibrio y su entendimiento, y pienso, ese es el punto importante, sea un Estado binacional o dos Estados, son las poblaciones locales que tienen que definir qué tipo de... La convivencia. La convivencia y qué tipo de Estado quieren. ¿Quieren un Estado binacional? Y si lo quieren, pues perfecto. A nosotros puede quedar la creatividad de poner ideas, pero ellos la quieren vivir, la tienen que poner en práctica. Pienso, ese es el punto importante. Pero tendrías que diluir unos odios muy profundos para conseguir eso. Pero sería un trabajo muy bueno, ¿no? De sorpasar los odios. Y cierto, también los discursos nacionales ahorita son tan opuestos que yo veo muy difícil también un Estado porque es como la oposición a los discursos dominantes nacionales que dicen lo contrario. Queremos un Estado. Queremos un Estado judío. Y nosotros queremos un Estado palestino. Contanos, en lo personal, te dedicas a analizar la representación de este conflicto en la fotografía. Contanos. Bueno, yo estoy analizando mucho en cómo será presente el conflicto dentro de los medios y sobre todo en la fotografía. Y ahí se ve que siempre hay una imagen muy estereotipizada del conflicto. Siempre hay ciertas imágenes que surgen y que permanecen y que cada quien de nosotros tiene en la cabeza cuando piensa en el conflicto. ¿Cuáles son los estereotipos? ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Bueno, eso es otro asunto porque ya poner el bueno y el malo es una cuestión política y una estereotipa, pero las imágenes que hay, por ejemplo, son los jóvenes palestinos que lanzan piedras. Es el judío ortodoxo, ¿no? Que es un poco la representación del Estado israelí. O también son los tanques y los soldados israelíes. El problema siempre con una imagen es una imagen siempre es una pequeña ventana, solo una pequeña representación. Y es muy difícil que una foto o muchas fotos representan todo el conflicto. Sobre todo que la fotografía se basa en eventos, en cosas que suceden, normalmente son eventos violentos. Así que la vida diaria queda afuera, pero también el conflicto diario, la ocupación militar normalmente queda afuera del lenguaje visual. Porque cómo poner en una foto lo que viven en Gaza, en la franja de Gaza los palestinos, o las dificultades de movimiento de los palestinos dentro de la Cisjordania. Y ahí es un poco el problema de la representación fotográfica del conflicto. Y está claro que los estereotipos no colaboran para el entendimiento, para la comprensión del otro, dificultan en realidad el acercamiento y la paz, en definitiva. Por supuesto, además los vemos en todos lados. Incluso en el cine se ha dedicado a explotar, por ejemplo, estos estereotipos de los árabes o los palestinos, siempre como terroristas, kamikazes, por ejemplo. No olvidemos que esta es la información que le llega a las masas y con la que se queda en su mente. El Papa, recientemente argentino, el Papa Francisco, ha dicho que tiene la intención de reunir a los líderes religiosos, los cristianos, judíos, musulmanes, las religiones monoteístas. Para hablar de la no violencia, Simón Pérez se ha mostrado de acuerdo y ha dicho deseo que los líderes digan en voz alta que nadie tiene el permiso de Dios para matar al prójimo. ¿Iniciativas como estas podrían colaborar, podrían ejercer una presión que acerque a las partes? Yo creo que daño no hace, pero hay cristianos dentro de los palestinos, pero son una pequeña minoría, incluso entre los palestinos. Así que yo creo que la cantidad de personas a las que el Papa puede hablar como autoridad religiosa es ínfima. O sea, como atmósfera no está mal, ¿por qué no? Y hablando de atmósfera, en la región, la Primavera Árabe, denominada así, ¿cómo influye en este conflicto? ¿Lo ha eclipsado de alguna manera el conflicto palestino-israelí? Bueno, yo solo puedo hablar de mi experiencia el año pasado con la población en Israel y yo encontré mucha gente que era a favor de los movimientos revolucionarios en los países vecinos, como en Siria, como en Egipto, porque sí, cierto, veían que son jóvenes que van en la calle que quieren una democracia verdadera. Entonces, ahí había apoyo, pero de otra manera, los viejos regímenes han dado más estabilidad a la región, entonces también más estabilidad a Israel, por ejemplo, con los asuntos fronterizos con Egipto. Entonces, de ahí también viene miedo dentro de la población de Israel que esos cambios también pueden surgir nuevos movimientos que van o más presión a Israel. Y quizás esos movimientos también faciliten las negociaciones, por el hecho de que no esté Mubarak, por ejemplo, que solía ser socio de Israel en muchas cuestiones, el hecho de que Siria esté como demasiado metida en sus propios problemas quizá facilite también. Es un tablero íntimamente relacionado en la región. Entre otras consecuencias está el tema de los túneles, dominado por Hamas, serían su principal fuente de ingreso que ahora se ve mermada por las revueltas en Egipto. Podría estar frente a la ruina, hay algunos medios periodísticos que afirman. ¿Cómo podría influir esto en el conflicto? Los túneles. No lo sé. Y el cierre de esta fuente para Hamas, ¿no? ¿Podría debilitar a Hamas? Sí, seguramente la frontera con Egipto es una frontera muy importante. Yo creo que siempre van a encontrar una posibilidad para conseguir, porque lo hicieron antes de la caída de Mubarak también, cuando hubo más control de la península de Sinaí, donde hay la frontera. Yo no creo que los túneles sean la cosa más importante. Yo creo que toda la política regional que está en turbulencias es muy importante. Lo que pasa en Siria es muy importante, porque a pesar de que Siria era de forma declarada el gran enemigo, pero desde cuando ocuparon a las alturas del Golán los israelíes, siempre hubo un... Eso fue la frontera más tranquila de todas las fronteras de Israel. Y ya ha empezado la guerra civil en Siria, ya está empezando a tener impacto sobre las alturas del Golán y sobre Israel. En Líbano Hezbollah tiene un poder siempre más fuerte porque está apoyando a Assad. Todas esas turbulencias yo creo que pueden cambiar completamente el mapa de la zona. No vamos... Yo creo que cuando tú estuviste en Israel la gente estaba en favor porque todavía no sabía los desarrollos que iba a tomar la zona. Los hermanos musulmanes en Egipto, por cierto, no son la pareja favorecida de los israelíes. O sea, lo tienen difícil, creo. A modo de balance, para ir cerrando por una cuestión de tiempo, ¿el escenario abona el optimismo o no precisamente entonces? Bueno, yo siempre digo cuando la gente o cuando los políticos de las dos partes hablan, juntos ya es una cosa buena, ¿no? Porque pueden surgir cosas buenas, pero también sí se puede demostrar que no va más adelante. Pero de todos modos pienso siempre lo más importante es una apuesta civil, es apoyar a los movimientos en las regiones que van por soluciones viables. Y ahí también cada ciudadano fuera puede tomar una posición como también la política internacional. Muy cortito. ¿Qué tendría que pasar en los próximos días y semanas para que abone el optimismo? Pues tiene que haber avances significativos cada mes, cada bimestre, que más o menos den un panorama favorable a los nueve meses que se han señalado como límite. Y si fracasa este nuevo intento, ¿qué? No lo sé. Yo creo que va a ir adelante así como ha ido desde 20 años. Muy bien. Muchísimas preguntas y muchísimas respuestas hemos obtenido. Gracias a los tres por haber estado y gracias a usted por haber estado ahí. Hasta aquí Cuadriga por el día de hoy. Recuerde que puede escribirnos. La dirección es cuadriga.dw.de. Cuadriga.dw.de. Escríbanos. Gracias. Será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!